Como quisiera conocer tus ojos, me harás el hombre más dichoso Si yo tuviera esos ojos que matan, que me llevan a imaginar que me amas Quiero ser el hombre de tu vida, quererte de caricias noche y día Quiero que sepas que existen fantasías que solo tú conocerás si llegas a ser mía Yo perdería la cabeza por ti, si me dejaras conocer tu cuerpo Me harás el hombre más dichoso mi amor, si yo tuviera esos ojos que matan Como quisiera conocerte, llevarte a un mundo de ilusiones Quiero que sepas que existe el amor, existe la pasión en nuestros corazones Yo perdería la cabeza por ti, si me dejaras conocer tu cuerpo Me harás el hombre más dichoso mi amor, si yo tuviera esos ojos que matan Yo solo quiero mi amor, que tú te quieres conmigo Cada vez que yo te veo, siento que agranda mi pecho, me lleno de escalofrío Yo solo quiero mi amor, que tú te quieres conmigo Si, y aunque todo esto yo me lo imagino, que lindo sería vivirlo Yo solo quiero mi amor, que tú te quieres conmigo Solo quiero que me beses, me acaricies y de noche ser tu abrigo Yo solo quiero mi amor, que tú te quieres conmigo Ojos que matan, labios que me enloquecen y ese cuerpo tan lindo Música Música Yo no quisiera yo, tenerte cerca, conocerte mejor Yo no quisiera yo, y cada mañana regalarte una flor Yo no quisiera yo, ay quisiera, yo quisiera Yo no quisiera yo, ser dueño de tu corazón Música Mira quien llego, Luisito, en la costa Música Música Yo no quisiera yo, llena tu vida y tu mundo de ilusión Yo no quisiera yo, para que sepas cuanto te quiero yo Yo no quisiera yo, por tu amor, por tu amor todo lo diera Yo no quisiera yo, y cada mañana regalarte una flor Yo no quisiera yo, besa tu boca, quisiera